Ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 13 de octubre del año 2024. Tu SOAT, para motos y carros, sin filas, sin intermediarios, en los puntos récord supergiros. Lo hacemos fácil, para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.400, el número ganador de la tarde de hoy, 31.34. Esta noche nos acompañan los delegados del sorteo El Sinoano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Cali Quintero, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba, que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de enviar y recibir sus giros en los puntos de venta récord. Número 4, primera balota. El número 3, en la segunda balota. Número 7, tercera balota. Número 1, cuarta balota. Repito los números 4, 3, 7, 1. 4371 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano y el municipio de Cerete, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Esta es la oportunidad de cambiar su vida.